Alejandra Plaza, que comparten con nosotros y nos comentan todo que es la Semana del Coaching Internacional. Y hablaremos de coaching, un coaching que de verdad es súper regulamentado, que las personas están listas para hacerlo y los beneficios. También hoy traigo algunos tips de fiesta y también la Bobbi Brown regala a las auditoras del programa Súper Bonito un kit de maquillaje o clase de maquillaje. No sé qué prefieren hoy de regalo que podríamos empezar a regalar. Pero les vamos a hacer una pregunta en la mitad del programa para que respondan a través de mí a Twitter. Ya, entonces voy a empezar con los tips de fiesta. Hoy como es un viernes, si una persona quiere salir, una salida post-trabajo, ir a un pub, a una reunión social con amigas y no tiene tiempo de volver a la casa y arreglarse, la sugerencia es que lleve un buen collar, unos tacos en una bolsa y que reforce un poquito el maquillaje. Y que pase un excelente viernes y buena festa. Y acuérdense que si beber, por favor, no maneje. Y ahora vamos a nuestras invitadas acá. Estamos con la Rosa. Hola Andrea, un gusto de nuevo estar aquí. Sí, un gusto. Un gusto de dirigirme a las súper bonitas de nuevo. Sí, sí. Y la Rosa contribuye mucho a que nosotras nos veamos de verdad súper bonitas, ¿cierto? Recordando la frase tuya, belleza es actitud, ¿no? Sí, que viene también de adentro. Claro. Sí. Sí. La verdad que hicimos un sorteo también de un coaching. Se ganó la ganadora, llamó a la radio. Y hoy hablamos de otro tema, ¿cierto? Que es la Semana Internacional del Coaching. Sí, sí. Como nosotros estamos conectados con lo global en el coaching, la International Coach Federation tiene la semana del 6 al 11 de febrero como la Semana Internacional del Coaching. Entonces nuestra consultora, que si bien es una empresa, también está adscrita a esta celebración y celebramos juntos con la comunidad. Entonces tenemos una invitación a toda la comunidad de la quinta región y los visitantes, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en estos días en la quinta región a sesiones gratuitas de charlas acerca del aporte del coaching en el espacio de la salud de las personas, aportes del coaching en el espacio del logro de las metas y objetivos de las organizaciones y las empresas a través del liderazgo, del clima organizacional, de la comunicación que se da dentro de las empresas y también charlas gratuitas acerca del aporte del coaching en el desarrollo personal. Cómo el coaching apoya a las personas cuando están dispuestas a realizar nuevos aprendizajes que los lleven al logro de sus propios objetivos y cómo también pueden desaprender aquellos que ya no les sirven. Entonces tenemos un calendario de charlas en que invitamos a la comunidad a que participe en Villa Alemana, en Berlín 306, frente a la estación Concepción del Metro. Entonces es muy fácil de llegar, también tienen muy buen acceso y la idea es que se comuniquen con nosotros, se inscriban para poder también regular el número de personas porque no tenemos un salón tan, tan, tan grande. Entonces que se inscriban y puedan participar de estas charlas que van a ser dadas todas por coaches certificados y acreditados. ¿Y cómo son estas charlas? ¿Interagen con las personas? ¿Hay como que juegos? La idea primero es dar a conocer lo que es el coaching como una herramienta de acompañamiento en el logro de propósitos. Y lo segundo es que, claro, vivencien un pequeño espacio de ejercicio en donde le den valor al haber estado en la charla y se lleven algo nuevo, ¿no es cierto?, que les pueda servir para dar el próximo paso en lo que está cada uno, sea en temas de salud, sea en temas de desarrollo personal, o sea que, por ejemplo, algún microempresario, ¿no es cierto?, o alguien que tenga una empresa de autoempleo, está enfrente a una dificultad, a una decisión difícil, puede ir y entonces conversamos un poquito acerca de lo que le está importando y le está trancando a lo mejor el momento de tomar una decisión. La idea es que se lleven un valor de esa charla. ¿Sí? ¿Y cualquier persona puede inscribirse? Cualquier persona mayor de 18 años. Eso es súper importante porque los menores de 18 años no tienen, ¿no es cierto?, la independencia legal, entonces tienen que pedir permiso a los padres, entonces es muy importante que la persona que vaya sea mayor de 18 años y que tenga, digamos, pleno poder sobre sus decisiones. No hay ningún tema adicional, pero esto está dirigido a adultos. No está dirigido, hay otros coaching que están dirigidos a jóvenes, pero este no es el caso, entonces la condición es que sean mayores de 18 años. Del día 6 al día 10. Tenemos toda la semana, si quieres repasamos un poquito, el día lunes 6 en la tarde de 17 a 18.30 vamos a tener a una médico coach, ¿no?, y un kinesiólogo coach que nos van a hablar del coaching en la salud. Porque mira, mira, mira a la medicina tradicional, mira al paciente, ¿no es cierto?, como un ente, dice la palabra, ¿no?, pasivo frente a lo que le pasa. El coaching, a través de nuevas miradas de la medicina, ya no solo basada en la evidencia, ¿no es cierto?, mira a la persona que tiene un problema de salud con un ámbito mucho más completo, mucho más integral, entonces es parte del proceso de sanación. Entonces ellos tienen una frase que es muy clarificadora de lo que hace, dice la medicina cura, la medicina y el coaching sana. Ah, qué bien, sí. Que aporta mucho más. Eso lo vamos a tener el lunes, desde las 17 a las 18.30, para las personas que trabajan en la mañana, entonces no pueden ir, ¿no es cierto?, Sí, un horario de... Un horario de tarde. Sí. Y las personas que no trabajan en la mañana o que están de vacaciones, el miércoles 8 repetimos, pero desde las 10 de la mañana a las 11 y media de la mañana. Entonces cualquier persona que sienta que ha estado, por ejemplo, las típicas enfermedades ya permanentes, ¿no es cierto?, crónicas, aportar la herramienta del coaching en la sanación, hemos tenido mucha experiencia de programas de coaching y salud que generalmente promueven en las personas una mucho mejor calidad de vida que a lo que todos estamos aspirando, tengamos una enfermedad o no, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso. Vamos a atender ese ámbito. Y como te digo, los profesionales que dan la charla, la doctora, ¿cierto?, con una vasta experiencia, ¿no?, de más de veintitantos años ya en el ejercicio de la medicina en la zona y también el kinesiólogo con una vasta experiencia en su área. Ella es la doctora Mónica Berenguer, ¿no?, actual subrogante del Hospital Eduardo Pereira en Valparaíso, ¿no?, es una autoridad también dentro de la medicina en la zona. Y el kinesiólogo es don Esteban López, ¿ya?, que también tiene una vasta trayectoria. Él fue jefe del departamento de kinesiología en el Hospital Provincial del Huasco por mucho tiempo y ahora se traslada a esta zona. Entonces son gente que tienen mucha experiencia en el área de la medicina tradicional y que han sumado, ¿no es cierto?, a su quehacer la herramienta expertise en el coaching. Entonces está muy bonita, está muy bien armada esa charla. Y ellos tienen permanentemente un programa de coaching y salud en la zona, que lo dictan juntos. Luego tenemos en otra área que queremos atender la comunidad. La comunidad, nosotros también como empresa nos ha producido mucho, entonces también hay que entregar, ¿no? Atender a las organizaciones, a las empresas, pero no a las multinacionales, no a las grandes compañías, sino a las micro, pequeñas, ¿no es cierto?, empresas que no tienen muy a la mano estas herramientas porque claramente, yo dije la otra vez, el coaching está en un espacio económico alto, ¿no? Se paga mucho por una intervención de coaching en una organización. Entonces no hay mucha difusión tampoco. Entonces queremos invitar a los jefes de personal, a los gerentes de recursos humanos, a aquel encargado de capacitación que tenga interés en conocer cómo esta herramienta del coaching le puede aportar a mejorar, ¿no es cierto?, la productividad de su empresa o las relaciones interpersonales, ¿no es cierto?, la gente que trabaja allí o a tomar una decisión que es un poco compleja, que asista a esta charla que algunas luces le va a mostrar y es gratis, ¿no? Entonces, esta charla está planificada para las personas que pueden ir en la mañana, el día martes de 10 a 11.30 y para las personas que tengan la mañana muy ocupada, el día jueves en la tarde de 17 a 18.30. Se repite la misma. Se repite, no necesariamente las dos. Se repite para que atendamos también a las personas que tienen distintos horarios por la naturaleza de su empresa, qué sé yo. Entonces creo que también hay que atender un poco a ese gran sector, ¿no es cierto?, todos sabemos que es la pequeña, micro y mediana empresa la que tiene la mayor cantidad de trabajos en nuestro país, entonces creemos que es muy bueno que lo atendamos y les hagamos este regalo también a ellos. Entonces, ¿y quiénes van a dirigir esta...? Bueno, ahí voy a estar yo dirigiendo, claro, dando la charla en organización, dado que ya llevo desde el año 95 que estoy realizando programas de coaching en grandes empresas y en medianas empresas también, entonces voy a poner en servicio toda esta experiencia de cómo, ¿no es cierto?, las distintas empresas se enfrentan a problemas muy comunes y que son resueltos de maneras distintas. Y al ser resueltos de maneras distintas, impactan el resultado de la empresa de manera diferente. Entonces, hay un poquito compartir con ellos cómo ha sido mi experiencia en distintas organizaciones a nivel nacional e internacional en el coaching de empresas. ¡Ay, qué rico regalo también para uno! Es como para difundir. Y finalmente, atender a las personas que no tienen un espacio de enfermedad declarado, todos tenemos alguna, ¿no?, pero declarado al menos no, y aquellas que están, personas principalmente que están motivadas en transformarse permanentemente, en ir siendo mejores personas, mejores seres humanos, que están ocupados en ver la manera de contribuir mejor a su familia, mejor en su trabajo o mejor en su comunidad. Hay muchos líderes sociales que no tienen la oportunidad de llegar a esta instancia de coaching y entonces también abrimos este espacio de coaching y desarrollo personal para todas aquellas personas que estén ocupadas de eso, que vayan gratuitamente a estas sesiones, a los líderes comunitarios, directivos de juntas de vecinos, de centros de mujeres, de cualquier organización juvenil, por ejemplo, que tenga mayor de 18 años, de clubes deportivos, ser gente que está aportando a ser de esta comunidad, a ser de nuestro país, algo siempre mejor y en servicio de las otras personas. Entonces también creo que el coaching merece también llegar a ellos de manera así gratuita para que lo conozcan, y los invitamos a todos ellos a las charlas que vamos a dar. Para los que puedan ir en la tarde, el martes de 17 a 18.30, y los que no puedan ir en la tarde y pueden ir en la mañana, el día viernes de 10 de la mañana a 11.30 para compartir con ellos. Ahora, lo único importante, que todos los interesados se conecten con nosotros a través de nuestra página web, ¿no es cierto?, que es www.centrocaas.cl, digo CAAS porque tiene dos A, ¿no? Entonces, centrocaas.cl, o a los teléfonos que aparecen en nuestra página, pero que el fijo en vía alemana es el 295-7607. Y vamos a estar encantados de inscribirlos gratuitamente en estos grupos. Pero como digo, no tenemos tanto espacio. Entonces, creemos que por cada grupo podamos tener un máximo de 30 personas, ¿ya? Entonces, las primeras personas que se comuniquen con nosotros, inmediatamente las vamos a atender y les vamos a dar el espacio para que estén ahí. Esa es nuestra manera de celebrar, ¿no? Tú sabes que la celebración viene de la alegría, ¿no? Sí, verdad. Exacto. Y la alegría, como espacio emocional, nos mueve a compartir. Entonces, no puedes celebrar solo. No. Entonces, invitamos a nuestra comunidad a celebrar con nosotros esta Semana Internacional de la Paz. Ay, qué rico, sí. De ahí viene el sentido, digamos, de esto, de compartirnos con otros. Sí, y también de compartir aprendizaje, información, y también para que se sientan mejor dentro de sus actividades. Exactamente. Dar un poquito de, yo digo, de alivio, ¿no? De aliviandad a la vida, que de pronto llevamos estas mochilas tan pesadas y no nos damos cuenta que, a lo mejor, un mínimo movimiento y el peso desaparece. Entonces, esa es la invitación, a ir a aliviar un poco la vida, ¿no? Sí, es importante también porque hay cosas muy lindas en la quinta región y muy accesibles a las personas. Y la finalidad también del programa súper bonito Twitter Café es divulgar a la comunidad próxima de los beneficios que hay en la área de belleza, de salud, de desarrollo personal, a los empresarios y a todas las mujeres también. Así es. Así es. Así fue la pregunta de, para ganarse el kit de Bobby Brown. Sí. ¿Quién es el maquillador de las estrellas de Bobby Brown para América Latina? Sí, ¿quién es el maquillador y quién responde la pregunta? Y es el kit de maquillaje de Bobby Brown. Y también tenemos que resaltar acá, voy, permiso, que acá, el evento de Bobby Brown es del 17 al 27 de febrero, acá en la quinta región, en el Marina Arauco. ¿Y viene el maquillador de las estrellas? Sí, la verdad, el evento empieza del 17 al 27 de febrero y vienen maquilladores de Argentina, de Brasil, de México, de Venezuela y algunos de Chile. Y este evento pretende atender a muchas mujeres. El maquillador, el gran maquillador, casi que diga el nombre, llegará como que el día 21 acá. Ahí viene el maquillador de las estrellas. Sí, casi que dije el nombre, casi que conté a todos. Después vamos a dar una pista. Maquilla a Luis Miguel. Y Eva Gómez. Y él es maquillador de Jennifer López, Britney Spears. No le damos más pista. Ya, no, no, no digo más nada. Entonces, hay cupos limitados para este evento, pocos cupos, y la verdad es que Bob Brown va a cerrar una gran parte de Marina Arauco para este evento. Y ellos regalan a las auditoras del programa Super Bonita algunos kits de maquillaje, algunos cupos de maquillaje con el gran maquillador de las estrellas. Y también están concorriendo por programas superbonita arroba e-mail punto com. Están escribiendo y diciendo porque se lo merecen el kit de maquillaje. Después vamos a pasar algunos nombres y todo. Sí, también, ¿cierto? Sí, claro. De todas maneras. Porque el tema de auto maquillaje es un tema de autoconocimiento también. Sí. Sí, sí. Cuando una persona conoce mejor sus puntos, ella se siente más segura para arreglarse, sabe, el tema de los colores. Porque el tema de los colores es tan importante que hasta para ganar una discusión, a veces es bueno estar con el color adecuado. Así es. Y también favorece la personalidad. Si una persona es más introvertida y necesita, o trabaja en una profesión donde ella necesita ser más, para afuera, más extrovertida, hay dentro de su gama de colores, colores que favorecen, a que visualmente las personas la encuentren como más atractiva, o como más creativa, o más peleadora, quizás, o más fuerte. Entonces, el tema de los colores es algo muy, muy importante. Y Bob Brown ayuda a las personas, las mujeres, que conozcan su gama de colores en el mundo del maquillaje. Entonces, buena suerte a todas las chicas. Sí, Alejandra. Vamos a ver la respuesta correcta, ¿cierto?, para que se caen en este kit. Sí. Y Alejandra, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Sí, Alejandra también hace un trabajo muy lindo que se llama Sinfonía Corporal. Sí, dentro de Centro Casa, ese es otro programa de los que nosotros ofrecemos durante el año, que va dirigido a las mujeres y a niños. Es un programa que hace un trabajo con la danza y coaching corporal, hacia las mujeres para recuperar el espacio de la femineidad y la actitud en la vida, desde, valorando las emociones y valorando todo lo que nosotros sentimos y cómo nos ponemos en juego en los distintos roles que nosotros manejamos. Dado que las mujeres en general perdemos el espacio del ser mujer neta. Siempre estamos siendo o la mamá, o la hija, o la trabajadora, o la esposa, o la función en la que nosotros nos pillemos. Pero, olvidamos el ser mujer porque sí nomás, la niña, porque está debajo y que luego se transforma en ser mujer. Entonces, desde ese lugar es que se crea Sinfonía Corporal. Es un espacio solo para nosotras que se llama el programa Danza para Nosotras. Un espacio muy cuidado en donde nos permitimos ser y estar tal cual somos y estamos. En un trabajo que es absolutamente musicalizado, un espacio en donde el cuerpo conversa, no la boca. Sí. Sí. Y donde se gana armonización, donde se gana flexibilidad, donde se gana un espacio rico para el alma. Y nos deja listas para estar. Y el otro espacio es el de niños, que va dirigido... Antes que pases al de niños, yo te quiero aportar un poquito en el tema de las mujeres. Porque pasa lo siguiente. Cuando empezamos a crecer las mujeres, y ahora hablamos solamente al mundo femenino, a las súper bonitas, no importa la edad que tengas. La gestión de la vida siempre ha apelado culturalmente, en nuestra zona, ¿no es cierto?, en nuestro país o en Latinoamérica, ha apelado muchas competencias masculinas. La mujer, para poder tener un espacio en la sociedad, en la familia, en el grupo social, ha requerido muchas competencias masculinas. Porque la sociedad ha sido construida por varones. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor al respecto, solamente evidenciando un hecho. Entonces, en ese desarrollo, nosotros nacemos inmensas en un paradigma masculino para la gestión de la vida. No estoy hablando solo empresarial, laboral, profesional, ni relacional, sino de la vida, en general. Entonces, sin darnos cuenta, hemos ido asumiendo muchas actitudes masculinas que, de alguna manera, empiezan como a velar este don femenino que nos es propio. Entonces, cuando llegamos a un momento y conversamos con alguna mujer exitosa, las mujeres exitosas tienen muchas características de las competencias masculinas y son mujeres bellas, pero que no lucen súper bonitas. Porque han perdido como ese brillo, ¿no es cierto?, como la esencia del ser femenino, que nos es propio. Entonces, Sinfonía Corporal, a lo que apela es a poner en juego esa luz, esa característica femenina, que más allá de todas las competencias que tengas para gestionar y para moverte en el mundo, tú eres mujer. Claro. Sí, eso es lo más importante, es no perder el ser mujer de uno. Exacto. Incluso ahora me acordaste de Chopra, yo leí un libro, que hay un momento que para tenernos intuición, tenemos que estar conectados dentro de uno. Y también como que no tener estas amaduras todas alrededor de uno mismo y empezar a conectarse con uno. Y creo que este es un espacio que se da a eso. Porque hay momentos de la vida que uno está con muchos problemas, muy cargado de cosas sociales, de afazeres con los niños, con el marido, con el profesional, que perdemos esta intuición y el lado femenino. Y creo que es lo mejor de nosotras, porque nosotras somos muy especiales porque estamos más conectados con nuestra intuición. Absolutamente, además validando la diferencia. Yo creo que el mundo requiere exactamente en el mismo porcentaje de las mujeres y de los hombres. Exactamente igual. Entonces, si nosotros empezamos a tomar espacios que le corresponden, digamos, esencial o energéticamente a los varones, ¿no es cierto?, hay algo que va a ocurrir, que se pierde de lo femenino. Y hay algo muy bello, porque cuando una mujer está muy conectada con su espacio femenino, apela en el hombre su espacio masculino y se genera, ¿no es cierto?, realmente, yo digo, un equipo. Un equipo en equilibrio. La familia requiere del espacio masculino y del espacio femenino. Y cuando ambos están conectados con eso, yo no digo en el hacer, no estoy hablando del hacer. O sea, no digo que el esposo no pueda, o la pareja no pueda lavar los platos, ¿no es cierto?, que la mujer no pueda arreglar una llave. Yo no estoy refiriéndome al espacio del hacer, sino a la esencia, al ser, desde donde yo hago lo que hago. Si yo arreglo una llave, yo lo voy a hacer desde mi espacio femenino. No necesito transformarme en un maestro, en un hombre, para arreglar la llave. Y cuando yo veo a mi pareja, ¿no es cierto?, lavar los platos, no quiero que lo haga desde el espacio femenino. Quiero que sea un hombre lavando los platos. Entonces, cuando nosotros nos conectamos con el ser, ¿no es cierto?, con la esencia femenina y la esencia masculina, hay algo muy bello que pasa en la familia. Y los niños lo requieren muchísimo. Los niños requieren de ambos para poder desarrollarse. Sí, porque la intuición es algo también que los hombres tienen. Pero como que el emocional, desde niños, ellos no se conectan mucho con este silencio interior. O lado femenino. O lado femenino. Porque las mujeres dicen que es feo. Ya tenemos respuesta al kit de Bobby Brown. ¿Y ya se lo ganaron? Ya se lo ganaron. Pero así quedan los otros premios, que son las invitaciones. No, yo tengo más kit de Bobby Brown. Pero tenemos la... Vamos a ver en unos minutos más vamos a hablar del ganador y Andrés. Ahí vamos a ver que la gente está escribiendo aquí, ¿eh? Ya. Ya, siguen comentando. Pero sí tenemos los premios, las invitaciones a la semana de maquillaje con Bobby Brown. Tenemos invitaciones, tenemos clase, pero eso al próximo programa. Hoy es el kit de maquillaje. Y el maquillador, el nombre era Rogelio... Rogelio Reina. Rogelio Reina. Sí, incluso tenemos un video con él. Después podríamos también postarse la entrevista. Sí, él es muy especial. Yo creo que él alcanza como que conectarse con las mujeres también con el femenino. Debe tener esa capacidad, ¿sabes qué? De encontrar la belleza de cada uno, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cómo poner en juego la belleza? Sí, la verdad es que tenemos que también cuidar el tema de la intuición a partir de que somos mamá, porque las personas nacen muy diferentes de personalidad y creo que el sistema educacional tiene que prepararse un poco más para recibir personas tan diversas y no querer que todo sea lo mismo. Y así creo que la sociedad va a empezar también a sus cambios, porque tratar de nuestros talentos, de nuestra diferencia, de lo que nos hace únicos y bellos, hace toda la diferencia dentro de una sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Ah, sí? Claro, claro. De alguna manera nosotros hemos ido caminando a una sociedad de clonaciones. Sí. Entonces mi hijo tiene que ser igual a mí, tiene que resolver las cosas igual que yo, tiene que tener la misma tendencia vocacional que yo. Y en ese camino vamos podando talentos, habilidades que son propias de él. Lo mismo que la belleza. La belleza también estandarizada, de una manera única. No, no se puede. Entonces el que no calza en el modelo perdió, quedó fuera, ¿no es cierto?, sin posibilidad. Y desde ahí tenemos muy poca tolerancia también a la diversidad. Qué bello ver la diversidad, ¿no es cierto?, en las mujeres súper bonitas. Y súper bonitas significa ser tú misma, con tus propios rasgos, ¿no? Con tus propios colores, con tu propia actitud. No un molde, ¿no? No un molde. Y con respecto a lo que tú hablabas, en el tema de los niños, cómo formamos a los niños, lo mismo. No existe un molde para formar un niño. El niño trae su propia esencia, trae sus propios dones, trae sus talentos, trae su forma de relacionarse con el mundo. Y de alguna manera la familia debe tener como la misión, ¿no es cierto?, de crear el contexto para que ese niño se pueda desarrollar, ¿no es cierto?, en su máxima potencialidad, esos dones que trae. Y tú dices muy bien, o sea, desde ese lugar nuestra comunidad gana. Sí, todos ganamos. Y la felicidad, de verdad que casi nadie tiene la respuesta a lo que es la felicidad. Pero yo creo que uno de los caminos es de verdad como que tener nuestros talentos, poder hacer lo que podremos hacer con la diferencia de que es uno dentro de una sociedad y no que todas las personas sean iguales. Y cuanto a asesoría de imagen, cuando empecé a estudiar, fue justo con esta diferencia, por creer también en los talentos y la diferencia de cada uno. Y la asesoría de imagen nada más parece para mí después de estudiar, que ser como los arquitectos, tener un talento de mirar a una persona y también reformular a ella como los arquitectos hacen con la casa. Y trabajar la imagen conforme la profesión, los afaceres de la persona, como es la persona, y no dentro de un molde de una revista. Porque lo que pasa hoy en Chile, es que muchas, como pasa con el coaching, como pasa en varias profesiones, es que las personas creen que se visten bien, o que leen una revista, asisten a un programa de moda y creen que puede hacer un trabajo de asesoría de imagen. Y el trabajo de asesoría de imagen es un trabajo muy, muy, muy serio. Porque alcanzamos a mover con colores, con el estilo de la persona y no solamente lo que está impuesto socialmente. Entonces es como algo muy en serio, sí. Oye, perdone Andrea, Mari, tenemos más premios que la gente está escribiendo aquí. Todos quieren ganar premios ahora. Ay, pero que tendremos. Podríamos dar tres de esos o no? Es que mira, estas son entradas para el evento. Entradas para el evento. Ya, yo tengo entradas también para el evento, porque el evento es con cupo limitado. Y hoy traje un kit de maquillaje Bobby Brown. Pero el próximo programa puede traer una clase de maquillaje. Con el gran maquiador de las estrellas. Y así vamos porque el evento empieza el 17 de febrero. Una persona se ganó el kit y las otras dos personas se ganaron el curso de maquillaje. Invitaciones para el evento. Para las gala de Bobby Brown en Viña del Mar. Sí, va a ser un evento súper lindo y ojalá que todas ganen. Sí, ¿cierto o de verdad? Cierto, totalmente cierto. Sí, y el tema de la sinfonía corporal también es un tema de imagen. Alcanzar a conectarse con su cuerpo, con su postura. Sí, porque el cuerpo femenino, y hablando del espacio de la mujer, recibe tantos mensajes durante toda su vida. Mensajes que son, en algunos casos, empoderadores. Y en otros, no lo son tanto. Entonces, cuando una mujer es delgadita a una edad, luego vienen los hijos, engorda, salen los rollitos, y la verdad es que la imagen interna a veces castiga mucho. Más que la imagen externa. Entonces, muchas veces las mujeres nos escondemos detrás de las funciones y desde ese lugar nos olvidamos. Nos olvidamos de nosotras. Entonces, el espacio de sinfonía corporal, danza para nosotras, intenta recuperar ese espacio, el espacio del ser mujer desde la femenilidad, más allá de la corporalidad. Y, tomando en cuenta la corporalidad, para que nos demos cuenta cuánta magia, cuánta maravilla tiene nuestro cuerpo en realidad cuando está alineado con nosotras. En la foto, es el ordenamiento de las chacras íntimas y personalizadas de cada mujer. También, se trabaja, pero no desde las chacras. No, 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 pero es que chacras, yo hablo de los nudos, de los puntos, de que esto me molesta, de que esto no, que esto lo muestro, esto no quiero que lo conozcan. Sí. Podría decirse de los odios internos. Sí, totalmente. Se miren en el espejo de las mujeres, odio verme así, odio que se me cayó esto, odio mi pelo, odio mis manos. Tenemos harto odio interno, tenemos hartas malas ondas. Comentábamos recién con Andrea de espacios que conocemos laborales. Hay una tendencia a veces a ser cajetero, a lo negativo, a la envidia. Es importante este coaching también a los pequeños y grandes empresarios, porque la verdad es que uno, cuando trabaja, pasa más tiempo en su ambiente de trabajo do que en su casa. Entonces, este ambiente, cuando empieza a cargarse de energía, de competición, y sobre todo, mira, yo amo Chile. Yo tengo que decir que este país, yo lo amo. Así como amo mi país, pero Chile... Pero también la amamos. Pero acá... Pero yo demoré harto a entender el humor, el sentido del humor chileno. Y la verdad es que el sentido del humor chileno es un poco bullying. Es reírse de los defectos del otro. Mucha ironía. Mucha ironía, sarcasmo. Somos bastante densos los chilenos. Humor negro. Sí, y no estoy hablando mal de los chilenos, estoy constatando el humor. En Brasil, si una persona hace un poquito del humor chileno con la otra, como que se rompe la relación, se terminó la amistad. Entonces, es este tipo de diferencia. Y yo creo que nacer acá y vivir acá es bien difícil. No solo por la naturaleza, pero por este humor. Yo creo que tocaste un punto súper importante que tiene que ver con lo intercultural. Nosotros, o sea, cada país, incluso cada zona de nuestro país tiene su propia cultura. Y si nosotros miramos un poquito la historia, vamos a hablar de los chilenos, así como dentro de los chilenos, pero si nosotros miramos un poquito nuestra historia, cada sociedad tiene su propio estado de ánimo. Y el estado de ánimo, como está a la base de las emociones, genera un comportamiento. Entonces, estudios sociológicos dicen que, por ejemplo, tu país, en términos generales, por supuesto, porque es una tipología, vive en el estado emocional de la alegría. Por lo tanto, a lo que los mueve permanentemente, a compartir, ¿no es cierto? a estar juntos, a hacer mucho con el otro. Así que estar contento cuando el otro tiene un éxito. Y eso pasa en mi país. En cambio, en Chile, el espacio, el estado emocional que se nos ha configurado, dada la historia de nuestro país, desde, estamos hablando de 500 años atrás hasta ahora, territorialmente hablando, es el resentimiento. ¿No será que vivimos en una isla? Y él también, tiene que ver con eso. Entonces, el resentimiento, es un espacio emocional, en donde se configura mucho, una mezcla entre la rabia y la impotencia. ¿No? Entonces, rabia porque considero injusto lo que me pasa, e impotencia porque no lo puedo cambiar. Entonces, desde ahí actúa, ese es el estado emocional de base de Chile, y desde ahí actuamos. Estamos hablando en general, yo sé que hay muchas excepciones, mucho de eso para nosotros es transparente, no hay un juicio de valor, insisto en esto. Entonces, como el estado emocional, no es que yo lo tenga, sino que me tiene, él actúa sobre mí sin que yo me dé cuenta. Por lo tanto, en el humor está totalmente teñido de este resentimiento. Entonces, cuando yo trato de hacer un chiste o una talla, me aparece un poco un latigazo, un castigo. Nosotros decimos que el resentimiento es como, es como andar destilando micro gotas de veneno permanentemente. Y si nosotros no nos damos cuenta, en nuestra sociedad hay mucho de eso. Ahora, ¿cuál es el aporte del coaching en eso? Y que sea Andrea, ¿no es cierto?, que viene de otro país, ¿no?, quien esté dirigiendo súper bonitas. Es que nosotros, de alguna manera, rompamos lo que decía Pablo, que somos una isla y que empecemos a incorporar, o sea, a hacer cuerpo las otras culturas. Cuando nosotros hablamos de la globalización, y yo te decía, la excelencia, ¿no es cierto?, de la certificación de competencias de coaching. Nosotros ayer, nos llegó la noticia, que ICF tiene su socio número 20.000 en el mundo. Y son de muchas culturas, de muchos países, de todos los distintos continentes. Y la gracia de eso, es que los encuentros, ya rompen las fronteras. O sea, no existe esta barrera, ¿no es cierto?, que me hace ser chileno, y que tengo que sentirme muy orgullosa de ser chileno, y el argentino es distinto, entonces, con el argentino somos un poquito enemigos, ¿no es cierto?, porque somos compañeros ahí de vecinos de casa, pero no nos queremos mucho, con los peruanos otro tanto. Entonces, de pronto ahí me empiezo a mirar con el otro, como un ser humano nomás, no más que eso. Porque, a mí la pregunta que me hizo mucho sentido, una pregunta de coaching, es cuando yo digo, yo me siento muy orgullosa, porque voy a poner otra nacionalidad, para que no me, para no ponerme de ejemplo, ¿no? Pero yo soy, yo soy, yo soy de Turquía, y como de Turquía, Turquía la lleva, y no sé qué. Entonces la pregunta de coaching es, ¿qué hiciste tú para nacer en Turquía? Sí, ¿qué hiciste tú para ser argentino? ¿qué hiciste tú para ser peruano? ¿qué hiciste tú para ser ecuatoriano? Y finalmente, ¿qué hice yo para ser chilena? Entonces, es una pregunta muy profunda, yo sé, ¿no? Y puede tener miles de respuestas, y cada respuesta tiene que ver con el ser que soy, o con el ser que da la respuesta. Entonces, la respuesta de, ¿qué hice yo para ser chilena? ¿Qué hiciste tú para ser brasileña? ¿no? Yo me vi a Chile, en trajeros alegría. Entonces, es una pregunta muy profunda, y la respuesta a esa pregunta, revela quién eres. Sí. Revela quién eres, y cómo te paras en el mundo. Y hoy, yo admiro las redes sociales, pero, súper conectada en ese ámbito, porque creo que es el único espacio, donde se respeta la diversidad, realmente, donde nosotros nos podemos sentar a conversar con el otro, mirándonos, como seres humanos, que venimos de distintas culturas, pero que hay algo que ya no nos separa, ni la historia, ni la frontera, las redes sociales son humanas, ¿no? Son propias de toda la humanidad, y yo creo que en algún momento, este devenir de la humanidad, generó unas estructuras tan grandes, ¿no es cierto?, que se pueden llamar países, naciones, culturas, idiomas, razas, llámenle como quieran, que lo único que hicieron fue parcelarnos, separarnos, ¿cierto?, discriminarnos unos a otros. Y creo que la red social, baja todas esas barreras. Por eso que se habla de que con las redes sociales, se acabaron las fronteras. Absolutamente, está pronto. Absolutamente. Con excepción de Cuba, que vale decir que tengo un amigo cubano, en Cuba no hay internet. Hay muy poca, entonces, todavía no entramos. Y en China está súper restringida, está muy controlada. Pero igual tenemos que aceitar la diferencia, antes de aceitar la diferencia, aceitarnos a uno, y después al otro, y la diferencia del otro, y respetarnos. ¿Sabes qué pasa cuando nosotros aceptamos la diferencia, y dejamos entrar el espacio de la diversidad? se abre, pero con mayor velocidad y fuerza, el espacio de la creatividad. Porque cuando yo acepto que el micrófono está ahí, o que esta cajita está acá, no tengo ningún problema. No me pasa nada, no me obstaculiza. Es más, lo hago parte de mi entorno, y yo juego con eso. Entonces, y de acuerdo a eso, no olvidemos conversar. Exacto. Y vuelvo a reiterar la invitación de la próxima semana, a seguir conversando, en este espacio abierto, gratuito, para hablar de estos temas que nos ocupan, y que nos importan. Y que no hayas hablado en ningún espacio más, porque hoy también los medios de comunicación de nuestro país, y voy a incluir acá también como mi país, están como que demasiado pesados también. O es el político que dice, no sé qué onda, o la otra persona que va a la tele y llora, o no sé quién me pegó, y es como que raro todo. Acá no, acá es un espacio para conversar, para que alcanzáramos el éxito, a nos transformar, a de verdad nos sentirmos más súper bonitas, y súper bonitos. Y darle un espacio al ser humano, ser humano, así, libre, solito, normal, común, es un espacio absolutamente acogedor, es un espacio seguro, es un espacio de confianza, sí, totalmente. Porque abre mundo, abre espacio, abre conversaciones, bonitas, nuevas, y que nos enriquecen a todas, y a todos. Sí, muchas gracias, por ustedes acá, y el programa Compartiendo. Oye, el programa Andrea, el ganador del premio, es Jet Set Chile, Jet Set Chile, que es una microempresa, una microempresa, el diseño de vestuario. De vestuario, y está también Evelyn Hornin, que también démosle la entrada, para que participe ahí. sí. Evelyn Hornin y Jet Set Chile. ¿Y la Susana Campo también? No, pero Susana Campo no. Ya. No. La Susana Campo sí que es la verdad. No, la Susana Campo ya trae, ya la historia. Ah, ya. No, pero que continúe nos asistiendo, la próxima semana, vamos traer más conversaciones, y si en un minuto, solo en un segundo, tú alcanzaste a pensar, lo que fue hablado acá, y que de alguna manera, cambió una pequeña arena, de esta grande duna, ojalá que es este el objetivo del programa, súper bonito. Y muchas gracias Rosa, a toda la arena que mueve en este mundo, a ti también, y acá a Pablo y a Mauricio por el espacio. Muchas gracias. Gracias a ti Andrea, porque usted la lleva, Andrea Mari. Muchas gracias. Muchas gracias.